Hola, hola, hola a todos y todas y bienvenidos a mi canal, que también es el vuestro. Hoy os estoy haciendo este vídeo porque me he enterado, bueno me lo dijo ayer una suscriptora y la verdad que ayer no pude hacer vídeo y bueno ahora he visto otro aviso y he dicho venga Pan Mystery, vamos allá a curiosear este evento y a compartirlo. Bueno pues se llama Fine Mess, el evento, mis compañeros os ha subido ya vídeo o no, yo lo estoy haciendo porque creo que no y os voy a compartir este dato. Bueno este evento, si nos escribimos en el grupo que nos lo da al llegar, es totalmente gratuito, vamos a poder disfrutar de descuentos del 50% de las cositas que encontremos en el evento, veis aquí os lo pone y vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer, pues una vez llegado y obtenido el grupo tenemos que cliquear estas fotitos que hay aquí y estas fotitos, bueno a mí esta sí me ha dado algo, vamos a ver qué me ha dado, me pone Free Gifts, a ver me lo voy a añadir, a ver qué es lo que nos ha dado, a ver, a ver, no lo sé, aquí hay como una barrita, vale yo creo que es como una tarjetita porque pone aquí Gift Card System, pone que tenemos 50 lindens de regalo, bueno pues entonces ya sabéis, lo que tenéis que hacer es cliquear aquí, vale y lo que os da son 50 lindens de regalo, tal vez es a eso a lo que se refería, si cliqueo más fotitos, ¿qué me pasa? Pues que me cargaría la página donde está la información del evento y tengo 50 lindens, aquí tenemos otros grupitos, vale, nada, esto es todo para ver, bueno pues vamos a echar un vistacillo, vamos a echar un vistacillo, 50 lindens, ¿y acaso hay algo de 50 lindens? Vamos a ver, vamos a ver, balance 50 lindens, por favor cliquea el Ghosties vendor para usar, vamos a ver, no sé a qué se refiere, esto de al lado tal vez, no, estoy un poco vaguita, no me apetece leer, vale vamos patinandillo, vamos patinandillo, yo la verdad que estaba haciendo otro vídeo, os estoy preparando otro vídeo, por ahí eso de mis patines y por ahí de eso de ir así, sí, sí, sobre todo ir así con los patines, vale, vamos a ver, yo el vendor este de Gotis, no sé a cuál se refiere, vamos a mirar con la cámara, vale, aquí que nos pone, que estos están, estos, a ver, vamos a cliquear, este nos cuesta 79, bueno supongo que eso es a lo que se refería también de que había descuentillos, ya sabéis, lo estoy investigando a la vez que vosotros si mirad, porque aquí dentro tiene ropa más cara, entonces la ropa que está aquí fuera es la que está en ofertilla, este cuesta solo 75, vamos a ver con la cámara, vamos a ver este bañador, a 99, sí, sí, y dentro, dentro tiene las cosas, a qué precio, sí, sí, hay descuentos, verificado que sí, que hay descuentos, vamos a ver qué más tenemos, jo, lo malo de la GIF que me ocupa aquí esto, vale, tenemos también este otro, bueno pues, todo lo que hay fuera en estos vendors son lo que está de ofertilla en este evento, oh, qué chulo esta, esta skin, qué bonita, a ver qué me va a hacer, qué curioso, ajá, qué bonita, qué bonita, y a qué precio, a ver, sí, sí, que no tengo dinero, ya lo sabemos todos, 425 lindas cuesta, ese es el descuentillo, uy, por Dios, esto es enorme y eterno, vale, pues, como veis, es ir así mirando, eh, fuera de las tiendas, y ahí tenéis los cartelitos realmente con los descuentillos, a ver, por acá, y, mira aquí, ¿verdad? Vale, a ver cómo patinas y subes las escaleras, mira, pues ella puede, ella puede con todo en la vida, ajá, 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 qué chulo, por favor, lo de esta tienda, tiene una modelo aquí, modelando, en vivo y en directo, por favorcillo, el, 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 el office, ajá, me encanta de que en una tienda llegar, y, y esto, bueno, yo no sé si es una chica que se ha subido, si realmente es una modelo, porque como tengo puesto quitado, para que no se vean los nombres, pues, pues eso, a ver, me he venido a la tienda, busqué por el evento Ghostix, no lo encontré, entonces, en el buscador, encontré la tienda, y justo cuando me he acercado aquí a este mostrador, veis, uy, incluso ahora al pasar el puntero, se ha puesto de color verde, y las letras también han cambiado de color, por lo cual ya se me ha activado la tarjeta de regalo, así que vamos a ver un poquito esta tienda, bueno, al menos yo la voy a ver, para poder utilizar mi descuentillo, bueno, mi, mi tarjeta GIF que me han dado en el evento, uy, este vestido, la verdad, que me parece muy mono, qué bonito, por favor, que me gusta, y vamos a seguir mirando por aquí, por allá, a ver qué es lo que me compro, ya sabéis, este es el evento Five Mets, realmente el regalito, pues, es esa tarjeta de 50 linens, y lo que sí tenemos son un montón de descuentos, que podemos aprovechar, que ya sabéis, son los cartelitos de fuera de la tienda, esos son los vendos que ya tienen aplicado el descuento, y bueno, pues, es una oportunidad de comprar en rebajas, no es free totalmente, lógicamente no lo es este evento, pero sí, 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 tenemos muchos, muchos descuentillos, y bueno, un regalito ahí de una tarjetita de 50 linens, así que, no está mal, no está mal, esto ha sido todo en mi vídeo de hoy, os mando muchos, muchos besitos en vuestros ojitos preciosos, y hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!